Con las disposiciones del COE nacional nos colocamos nuevamente en semáforo amarillo, con lo cual en este caso se da una apertura al 75% para todas las actividades. Esto no implica que no va a haber el control, al contrario, las normas de bioseguridad, las normas de todavía exigir el uso de la mascarilla, el distanciamiento y por sobre todas las cosas el lavado tanto con jabón como con alcohol. Para todo lo que sean eventos masivos, en este caso tendrán que presentar los debidos planes, tanto a la intendencia como es el órgano regular, el plan de seguridad, el plan de contingencias y el de bioseguridad. En este caso recordemos, por ejemplo, si se avecina algún tipo de feriado, si se tiene que hacer algún evento como tal, en este caso tendrán que presentar tanto al COE cantonal como en este caso también a la intendencia en conjunto para que pueda ser avalizado. El 75% se mantiene todavía, las restricciones se mantienen todavía, recordemos que la OMS todavía no ha declarado como endemia, seguimos siendo pandemia, no nos hemos recuperado al 100%. Recordemos que hasta la semana anterior tuvimos las restricciones de casi tres fines de semana con aforos bastante fuertes y obviamente el no ingerir ni vender bebidas alcohólicas. Eso ya terminó hasta la semana anterior, entonces el objetivo es cuidarnos ya todos de la mejor manera, en este caso salir con todas estas recomendaciones e indicarles que el COVID todavía no ha terminado, pero en este caso nos ha dado un pequeño respiro para los procesos de reactivación económica que eso es muy bueno. Los estudiantes están ya para culminar clases y aquí en el sector costa que nosotros tenemos de ese tipo de acción, están ya por terminar, culminar, vía virtual la mayoría de sectores. Lo que sí habrá que hacer es un plan de reactivación si esto continúa así, es decir, si vamos a mejor, un plan de reactivación para ya en los meses de abril o mayo cuando reinicien las nuevas clases, se tengan todos los protocolos para escuelas y colegios seguros. Gracias.